1, 2, 3, 4, 5, 6 Buenos días amigos y suscriptores de YouTube Como ustedes pueden ver estoy en el iPhone 3GS Y estoy en la versión 6.1.2 yo creo Y en este video les voy a mostrar como subir a la versión 6.1.3 Aunque sé que ya no es necesario Y también les voy a mostrar como hacer el jailbreak en esa versión Un jailbreak on tether chicos Que acaba de salir junto con el jailbreak on tether de iOS 7 Vamos con el logo y comencemos con este video Ok chicos como ustedes pueden ver iPhone 3GS en iOS 6.1.2 Mirenlo aquí donde lo dice bien claro Y lo que yo voy a hacer es restaurar Claro que voy a perder mi jailbreak Y ustedes van a ver como ustedes pueden Como un pequeñito tutorial aquí De como ustedes pueden restaurar su dispositivo Le voy a dar a option Pero si usted le da restore se va a restaurar Pero lo que sucede es que como ya yo lo tengo aquí Lo descargué Yo le voy a dar así para no tener que descargarlo ¿Me entienden? Yo lo voy a abrir desde aquí directamente Así yo no tengo que volver a descargarlo Y así simplemente yo voy a perder el jailbreak que tengo en este dispositivo Y se lo vamos a volver a hacer Con el truco para refrescar que ya yo lo hice Ya Samuel hizo un artículo aquí debajo Si usted ya tiene el jailbreak en iOS 6.1.3 Ve el artículo que lo va a decir una manera rápida de hacerlo Sin usted tener que ver este video súper súper aburrido de todo eso Así que vamos a esperar que termine de hacer la restauración Y regresamos con ustedes en unos instantes Bueno chicos ahí como pueden ver El iPhone 3GS terminó Tardó un tiempo ni tanto Y pueden ver que estamos en iOS 6.1.3 Y ahora es donde la cosa se va a poner buena chicos Si no les he dicho Este tutorial va a funcionar para el iPhone 3GS Y el iPhone 4 Y el iPad Touch de cuarta generación Only ok Así que si usted tiene un iPhone 5 Y usted quiere jailbreak Tendrá que subir Porque esto no funciona para el iPhone 5 hoy ok El día que estoy haciendo este video 11 de la noche Hora New York 23 de diciembre Vamos a ir a Red Note Y lo vamos a abrir chicos Vamos a abrir Red Note En nuestra Mac O en nuestro Windows Si lo tenemos que abrir en Windows Solamente le damos un clic derecho Y le damos donde dice Correr como administrador Ok chicos Y quiero que ahora presten mucha atención A esta parte de aquí En la pantalla Que es donde la cosa se pone interesante chicos Que sucede Que este jailbreak No está disponible para Red Note Ok ¿Cómo les explico? Este jailbreak no está disponible No está disponible Y nunca va a estar disponible Porque el equipo que trabajaba en esto El Chronic Dev Team Ya no existe Es un equipo que se desintegró Ustedes saben por qué Si ustedes son fiel seguidores A Marciano Phone Ustedes saben por qué Entonces ya ya no trabajan en eso El iPhone Dev Team Míralo ahí donde lo dice Ese es el equipo El Dev Team Entonces Tenemos que hacer un truco Para que esto funcione Tenemos que decirle al Dev Team De que estamos trabajando En iOS 6 Que esa fue la última versión En donde esto fue posible ¿Me entienden? Mírenlo aquí Donde yo lo bajé 6.0 Perdón Solamente vamos a elegir El iOS 6.0 Y vamos a hacerle creer A Red Note De que este dispositivo Tiene el iOS 6.0 Ok Si no entendieron Solamente sigan mis pasos Vamos a ir a Extras Y yo tengo mucho Y yo tengo mucho que no hago esto Pero yo lo voy a hacer Aunque no me acuerde nada Yo voy a seleccionar El IPSW Y cuál es que vamos a seleccionar Aquí chicos Aunque estamos en el iOS 6.1.3 Vamos a seleccionar iOS 6.0 Porque ese es el último En el cual Se trabajó ¿Me entienden? Ese es el último iOS El último IPSW En donde Red Note Estaba funcionando Ok chicos Entonces vamos a elegir ese Vamos a darle a Open Fíjense Que me lo va a identificar Va a decir que No hay ningún problema Ese es el que va a usarse Por el resto de la sección Entonces ya Red Note Piensa Ok Aquí me está preguntando Si es el nuevo modelo O el viejo modelo Y honestamente Yo no me acuerdo Porque eso es tan viejo Ah Yo no me acuerdo Si el mío es de los nuevos O de los viejos Pero yo le voy a dar A que es de los nuevos Pero les voy a dejar Vídeos aquí En donde yo les digo Si es de los nuevos O de los viejos Pero nosotros no estamos Trabajando con nada Que tenga que ver Con el desbloqueo Esto es solamente El jailbreak Así que vamos a venir aquí Vamos a darle aquí Donde dice Jailbreak and install Syria Y ahí va a comenzar A preparar los documentos Que necesita para instalar Syria Ustedes ven lo que estamos haciendo Vamos a darle Dice install Syria Desactivar Yo realmente no sé Si funciona Art activation ticket Ustedes ya saben Todos esos Son temas viejos Chicos Cada vez que yo hago Un video con el 3GS Les recuerdo que Para usted usar un iPhone 3GS Tiene que ser Un experto Ya en el tema Ok chicos Este teléfono es viejo Y usted tiene que ser Un experto Para poderlo Usar hoy en día Eso quiere decir Que usted tiene que saberse Todos los videos Que yo he hecho Con el iPhone Pero Si usted está trabajando Con el iPhone 4 O el iPod Touch Cuarta generación No le va a preguntar Eso de que si es El viejo modelo O el nuevo modelo Ok Sigamos Vamos a darle Dice Next Me va a decir Me va a decir aquí Que entre el dispositivo En el modo DFU Y ahí es donde La cosa se va a poner Interesante Porque yo no me Bueno yo si me acuerdo Pero perdón Vamos a entrar En el teléfono En el modo DFU Y no le vamos a dar A Next O sea Hasta que el mismo entre Fíjense que Cuando yo lo apago En la computadora Me da la opción De Next Para decirme Las instrucciones Pero ya yo me sé Las instrucciones De memoria Que yo voy a hacer Presionar el botón de Power Por 3 segundos Después De los 3 segundos Sin soltar el botón de Power Voy a dejar presionado El botón de Home Por 10 segundos Y después Voy a soltar el botón de Power Después de los 10 segundos Dejando el botón de Home Presionado Hasta que suene La computadora O hasta que algo Me avise De que entro Al modo DFU Vamos a hacerlo 1, 2 y 3 Ahora vamos Presionando ambos Al mismo tiempo 3, 5, 6 No me acuerdo Pero yo sé Que cuando se apaga La manzanita Yo espero 4 segundos 1, 2, 3 y 4 Y suelto el botón de Home Porque perdí el conteo Pero ustedes tienen que hacerlo Con el conteo chicos Estoy dejando presionar El botón de Home Y funcionó Ustedes escucharon el PUM Ustedes vieron Que ya Rednose Lo detectó Y ahí estamos haciendo El Jailbreak Este será un Jailbreak Tether Así que después Ahora yo les voy a explicar Cómo hacerlo Para que el Jailbreak Sea un Jailbreak On Tether Ok Vamos a ver Si esto no va a tardar tanto Ya tenemos una imagen En el dispositivo Tether Jailbreak Miren ahí lo que me dice Que este es un Jailbreak Tether Que cada vez que yo apague El dispositivo Tengo que venir a Rednose Y darle Donde dice Just Tether Ok chicos Ahora Que sucede Que el iPhone Se va a apagar Para que funcione Usted tiene que volverlo A iniciar Con el Just Bot Haciéndole el Just Bot Como si fuera Tether Ahora Después de que estemos Dentro Del dispositivo Que tenga el Jailbreak Tether Vamos a hacerlo On Tether Súper 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 Fácil Y aquí les voy a demostrar Cómo usted lo puede hacer Ok Si yo le voy a dar a ok Aquí En donde me avisa Mientras esperamos Que este proceso Termine ¿Por qué no? Ahora si podemos aplicar No ¿Aplicamos cámara rápida o no? Vamos a aplicar cámara rápida Para que usted pueda saber Bueno Yo les digo aquí Cuánto tardo realmente Cámara rápida Acción Ya en Rennos Hace tiempo que nos dijo Dom Pero todavía estamos esperando No vamos a cerrar Rennos Vamos a darle a regresar Ok Sigan los pasos Bien detenidamente En esta parte Como pueden ver Ya el dispositivo Regresa con nosotros Ahora ¿Qué sucede? Que usted ve que no tiene Cydia ni nada No se instaló Cydia Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer El JustBot Para que sí Aparezca Cydia Ok Yo lo voy a apagar Y aquí Voy a seleccionar Aquí Yo cometí muchos errores Antes por esto Y tardaba horas y horas Tratando de resolverlo Uff Ustedes no saben chicos Yo antes me tardaba días En un video Seleccionar Y vamos a buscar La IPSW 6.0 ¿Verdad? Para volver a trabajar con ese ¿Verdad chicos? Ahí me lo identifica Dice que todo bien Cuadrado Redondo Me pregunta si es un nuevo modelo Un viejo modelo Puede ser que por eso tenga un error Porque no me acuerdo Entonces le voy a dar Donde dice JustBot Entonces como el teléfono está apagado Me sale Next Yo lo puedo dar aquí Y me va a ir dando las instrucciones 1, 2, 3 Pam Y al mismo tiempo 1, 2, 3 Pero no me gusta llevarme las instrucciones Porque si no lo hago a tiempo Yo prefiero contarlo yo Cuando se apague Duro 3, 4 segundos más Y suelto el botón de Power Y ahí Sonidito, sonidito Listo Ahora si estamos haciendo El Boot Tether ¿Ok? Estamos subiendo en el Boot Tether Ahora está supuesto Aparecernos sidia Si no nos sale sidia Es que tenemos un error Súper, súper grave Y tenemos que No sé Volver a hacer el video Maybe, maybe No me quiero recordar De esos días Cuando yo duraba Ahora si está subiendo Tether jailbreak ¿Ok? Ahora si debe deshabilir sidia Por favor Listo El dispositivo regresa con nosotros Y miren Hay que estar Está un poquito lento Hay que darle tiempo al tiempo Vamos a ver Y ahora si aparece sidia Ustedes ven la magia ¿Qué es esto? La magia de saber Quiere seguir instrucciones ¿Ok? Eso es Si usted sigue las instrucciones Paso por paso Usted no está supuesto A tener ningún dolor de cabeza Con esto Yo soy el que está Supuesto a tener dolor de cabeza Yo soy el que he tratado Estos videos Y además Yo se los digo Por el tiempo Chicos ya Ok chicos Ya tenemos el jailbreak Y ya subimos O sea Tenemos un jailbreak tether ¿Ok? Aquí es donde usted va a venir En caso de que usted No necesite nada No necesite actualizar Ni necesite volver a hacer El jailbreak Como yo lo hice En este documental Documental Samuel escribe un artículo Ahí donde lo deja Desde esta parte Y él dice Que tienen que agregar Una fuente Pero yo leí Por ahí De que ya no hay que agregar La fuente Que ya va a salir Porque ya Zaurik lo está poniendo Desde su página O sea Desde una de las páginas Normales De No me está saliendo nada Debe de salirme algo O yo lo estoy escribiendo mal Nada me está saliendo Vamos a ver si Hay que actualizar el sistema Para que todas las fuentes Se actualicen Y me dé la actualización Del paquete completo Ustedes vieron que eso no me salió Como sale normalmente Se está tardando mucho Claro que Se va a tardar Depende del internet suyo Tenemos que esperar Que eso se actualice O si usted quiere Usted puede agregar La fuente manualmente Y así usted lo hace Pero ya No hay que agregarla Porque ya Vienen nuevas fuentes Que se instalan Por defecto Eso era lo que yo quería Que me saliera Dele en donde dice Complete Upgrade Ok Para que se instale Todo Mírenlo ahí Déjenme ver Déjenme ver No está ahí Pero Estaba supuesto Estar ahí Pero vamos a buscarlo Porque está en una de esas fuentes Que se están Instalando Automáticamente Rebootar el dispositivo Ay no me diga eso Yo no quiero hacer el Reboot No Quiero hacer el Reboot Please Please Porque si le hago el Reboot Va a subir Tether Y yo tengo entonces Que hacerle el On Tether Haciendo esto ¿Me entienden? Así que Exactamente No le tuve que hacer el Reboot Si vamos en Changes No está Apenas subió hoy Pero no está Vamos aquí Y lo vamos a escribir Porque ya Se instaló en una de las fuentes Mírenlo aquí ¿Vieron? Entonces aquí Vean Jerby con Tether Dana Free Cha 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 Pan Lo vamos a instalar Y ahora sí No hagan el Reboot Chicos Porque si hacen el Reboot Van a tener que Volver a iniciar el dispositivo Haciéndole el Tether ¿Me entienden? No haciéndole el Jerby completo Sino dándole a JuiceBot Como yo les mostré Ahora sí Podemos retornar a Cydia Y Ya después de que esté instalado Vamos a hacer el Reboot Una para ver si estaba funcionando Y Porque Cydia quería Que lo hiciéramos Vamos a ver Si sube Y si está funcionando El Jerby Vamos a tener El Jerby On Tether En el iPhone 3GS iPhone 4 Y el iPad Touch Cuarta generación Para el iOS 6.1.3 En los dos iPhone Y 6.1.5 En el iPad Touch Cuarta generación ¿Ok? Ok Mírenlo ahí chicos No se tardó tanto Yo paré el video Porque pensaba Que iba a tardar mucho Normalmente Cuando pasamos De un Jerby Tether A un Tether En la primera subida Falla ¿Me entienden? Pero no siempre Así que vamos a ver Si podemos ¿Cómo yo le demuestro Que el Jerby Que está funcionando? Bueno Ya ustedes ven Que el Jerby Que está funcionando Si subió Es porque No tenemos Ningún problema Así que chicos Ya eso era todo Por este video Yo espero que este video Le haya gustado No sé Le haya ayudado en algo Si el video le gustó Chicos Es muy importante ¿Ok? En este video Precisamente Es muy importante Que le den manito arriba Porque yo tengo que saber Si a ustedes Le gustan estos videos Si ustedes quieren Que yo siga Viendo Y haciendo Este tipo de videos Con iPhone viejos Relativamente viejos iOS 6.1.3 Y el iPhone 3S Así que Nada chicos Manito arriba Suscríbanse Para que YouTube avise Cada vez que subo un nuevo video Esto ha sido todo por hoy Marciano Phone Cierra sección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.